Una gravísima emergencia se vive en España. Una dana en la región de Valencia deja hasta el momento 72 muertos, decenas de desaparecidos y millonarios destrozos. Los organismos de socorro continúan atendiendo esta catástrofe. Rafael, ¿qué es lo más reciente de toda esta tragedia? Lina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, lo más reciente es la declaratoria del gobierno español de tres días de luto. El hecho ha sido calificado como un fenómeno sin precedentes. Hace minutos la policía española compartió estas imágenes que vamos a ver para dimensionar la magnitud de esta tragedia. El panorama es desolador. El video muestra autopistas inundadas, pilas de carros volcados y destrozos generales. Ustedes pueden ver cómo prácticamente todas las calles de estas imágenes que estamos viendo están completamente inundadas y los carros, que era lo que estaba en las calles cuando ocurrieron estas inundaciones, pues fueron arrasados todas por la fuerza del agua. Pero en el siguiente informe les contamos cuáles son las decisiones y cómo están atendiendo esta emergencia en España. Las escenas son impactantes. Ríos de agua arrasaron calles enteras, carros y todo lo que encontraron a su paso. Tengo muchos amigos que han perdido todo. Han perdido la casa, han perdido los coches, han perdido todo. Mi fábrica está destrozada donde trabajo yo. La emergencia fue provocada por las lluvias torrenciales en el sureste del país. El número de muertos ya va en 72. Nuestro país fue golpeado por la peór dana en lo que llevamos de siglo. Hay docenas de municipios inundados, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas. Y quiero, en primer lugar, trasladar en nombre del gobierno de España, pero estoy convencido del conjunto de la sociedad española, toda nuestra solidaridad y el afecto a las familias de las personas que han fallecido en esta tragedia. El gobierno envió más de mil efectivos, quienes recorren las zonas afectadas buscando sobrevivientes. Muchos no tuvieron más opción que subirse a los techos de sus casas y fueron rescatados en helicópteros. Ciertos lugares son inaccesibles porque las carreteras están inundadas, las clases y los eventos deportivos fueron cancelados. Algunas zonas de la comunidad valenciana siguen sin servicio de telefonía ni electricidad. Estamos incomunicados, no se puede acceder a la parte del pueblo, las carreteras están todas cortadas, puentes cortados, puentes que han desaparecido. La Unión Europea ofreció ayuda a España para apoyar la emergencia. Los equipos de rescate están trabajando incansablemente para poner a salvo al mayor número posible de personas y Europa está preparada para ayudar. Hemos activado nuestro sistema de satélites Copernicus para ayudar a coordinar a los equipos de rescate y ya hemos ofrecido activar nuestro mecanismo de protección civil. En algunas zonas cayó en un día la cantidad de lluvia que suele caer en un mes. Es la catástrofe, debido al mal tiempo, más mortífera que se haya registrado en España en 25 años. Según la Agencia Meteorológica Estatal, las lluvias continuarán hasta el viernes. Pero, ¿qué es el fenómeno meteorológico DANA, también conocido como gota fría, que ocasionó las graves emergencias en España? Para responder a esta pregunta, saludamos a esta hora a Estefanía Maldonado y al Teniente Coronel Jorge Giovanni Jiménez, desde la dirección del IDEAM. Estefanía, adelante. Lina y Televidantes, muy buenos días. Primero, lamentamos mucho esta noticia que se está presentando allí en España para hablar de ese tema y explicarnos a profundidad de qué se trata y saber si esto es frecuente y si llegaría a presentarse en algún momento en nuestra región. Conectamos a esta hora por Zoom con el Teniente Coronel Giovanni, que es asesor de la dirección general del IDEAM. Se encuentra desde Cali. Coronel, cuéntanos, por favor, qué significa DANA y, bueno, qué estragos llegaría a causar y, pues, que ya ha causado allá en España. La DANA significa una depresión aislada de niveles altos. En inglés se conoce como un cut-off-low y lo que pasa es que se crea un sistema de baja presión en la parte media de la atmósfera que se desprende del flujo principal de la corriente en chorro de alto nivel que ocurre normalmente en latitudes medias. Entonces, al separarse ese sistema, trae aire frío que queda como encapsulado sobre una región y allí puede deteriorar el estado del tiempo sobre varios días o inclusive una semana completa. Dicen desde el gobierno español, Coronel, que este fenómeno no se presentaba con tal gravedad desde 1987, muchos años. Pero la pregunta es, ¿es frecuente DANA? ¿Va a volver a suceder? No, eso es un fenómeno que ocurre usualmente. No es un fenómeno tan frecuente, pero sí es un fenómeno usual que ocurre todos los años y sí puede pasar en cualquier época del año, especialmente en lo que es verano y otoño. Los organismos de socorro en España se mantienen en alerta porque podrían seguir las lluvias, pero podría volver a presentarse DANA con tal gravedad como la que ya ocurrió en España y habría probabilidades de que llegara a Sudamérica. Bueno, probabilísticamente está dentro de las probabilidades que pueda volver a ocurrir. O sea, es muy difícil predecir la ocurrencia de estos sistemas porque están embebidos. Haz de cuenta que es como un río de aire que va en la parte alta de la atmósfera y ese río va zigzagueando entre el aire frío y el aire caliente. Ese zigzag, a veces cuando se enreda, ese zigzag es lo que hace que se desprenda una bolsa de aire frío en la mitad de la atmósfera y se estacione sobre un lugar en particular. Normalmente ocurre en los océanos o ocurre en continentes, pero es un fenómeno normal. Coronel, muchísimas gracias. Ya lo escuchaban ustedes. Este fenómeno podría volver a presentarse, sin embargo, no con tal gravedad. Es recurrente en el verano y más que todo allí en estos lugares de península como en el que ocurrió este fenómeno que hasta el momento deja más de 70 personas sin vida. Por supuesto, nosotros estaremos actualizando lo que siga sucediendo, no solamente en España, sino en esta región donde se podría volver a presentar una DANA. Continúen con más en City Noticias del Mediodía.